Si hago así, si hago así, si hago así, veo, veo, señora, que es para niños la cosa, que se ha desatado la mujer y venga y venga y venga y venga, que parece que convulsiona, empezamos y... Si no hay nada que entender, hay que hacer, como son los 7 años, pero yo porque hay muchos, si no te explicaba por qué pasa eso a los 7 años, porque es la primera revolución hormonal. Empezamos. Había una vez, no es lo que yo haga, no es lo que yo diga, había una vez un pollito así de chiquitito, y el pollito se llamaba chiquitito. Un día, pollito chiquitito se echó a dormir la siesta, profundamente dormido estaba chiquitito cuando de pronto... Se asustó, porque le cayó una cereza en la cabeza. Asustado, pollito chiquitito pensó, el cielo se va a caer, el rey lo debe saber, voy deprisa a darle la noticia. Camina que te camina, 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 camina que te camina. Camina que te camina, camina que te camina. Se encontraron con gallo malayo, buen día pollito chiquitito, donde vas tan tempranito, el cielo se va a caer. El rey lo debe saber, voy deprisa a darle la noticia, pues yo voy también a decírselo al rey. Y allá se fueron los pollito chiquitito, gallina fina y gallo malayo. Camina que te camina, camina que te camina, camina que te camina, camina que te camina, camina. Que te camina, camina Se encontraron con zorra cachorra Muy zorra ella Buen día pollito chiquitito Gallina fina A ver como es Buen día pollito chiquitito Gallina fina Donde van tan tempranito El cielo se va a caer El rey lo debe saber Vamos deprisa a darle la noticia Pero saben, señora Que estamos con la zorra Señora, la zorra Que se lo está perdiendo Se los come, no se los come Dígale a su amiga que deje de ella Eso Que en el momento climático del cuento Usted la llaman y se ha perdido La zorra se come o no se come a los bichos Habéis visto que manera más bonita de pelear tengo yo Es que las personas guapas no nos enfadamos La zorra que iba ¿Por dónde iba? Ah Buen día Pollito chiquitito Gallina fina Gallo malayo Pato zapato ¿Dónde van tan tempranito? El cielo se va a caer El rey lo debe saber Vamos deprisa a darle la noticia Pero saben Este camino es largo Vayan por el atajo Y llegarán temprano Zorra cachorra No te hagas la buena Sabemos que el atajo Lleva a tu cueva Zorra cachorra Zorra cachorra Zorra cachorra No somos bobos Lleva a tu cueva Zorra cachorra No te hagas la buena Sabemos que la atajo Lleva a tu cueva, zorra cachorra No te hagas la buena Sabemos que la atajo Lleva a tu cueva, lleva a tu cueva, lleva a tu cueva Y a la zorra que le encantaba el baile Se puso, lleva a tu cueva, lleva a tu cueva Y ahí fue donde pollito, chiquitito, gallina fina, gallo malayo Abrieron sus alas y shhh Volaron, el río cruzaron A palacio llegaron y al rey le contaron Escuche rey amado, el cielo Se ha rajado, mándelo a componer Porque se va a caer El rey Se arregló la camisa Les dio las gracias Les regaló un helado gigante de fresa Y una medalla de oro Nuevecita, nuevecita Y colorín Colorete Por la chimenea Shhh Pum Salió un cohete Muchas gracias 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 Aplausos Aplausos ¡Gracias! Aplausos Música Gracias por ver el video.